Hola amigos, mis saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo, gracias por tu compañía. Y me encuentro en la avenida 17, cerca de la avenida Algarrobos, por arriba, en el distrito de Villa Salvador. Y nos vamos, nos vamos a utilizar la presente unidad del rápido. Vamos a abordarlo para ir a su paradero. Bueno, en la ruta, vamos a poder, a ver, vamos a usar, ¿qué tal? ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Vamos, nos vamos. A ver, ahí está. Vamos. Ah, vamos por aquí. Vamos a aprovechar, vamos a llegar a su paradero. No, a la ruta, como puedo decir, vamos al paradero, a bajar, habría modelo. Al paradero habría modelo. La ruta 3805. Esta es la avenida, como dije, avenida 17. Vendría a ser, bueno, ahí dice Cooperativa Las Vertientes, recuerden. Y toda esta zona es del quinto sector, la zona agropecuaria. Y antes era pura chacras, era, había acequia, me acuerdo, había chancherías, los años 80, 90. Poco a poco se fue lotizando. Acá está también el paradero de esta empresa de los ángeles de Villa, me acuerdo, creo que es. Bueno, y toda esta zona, dice Cooperativa Las Vertientes, antes todo esto era zona agropecuaria. Pero poco a poco se fue lotizando, se ha ido convirtiendo en almacenes, plantas industriales, depósitos. Miren aquí, por ejemplo, aquí arreglan autos, son máquinas, aprovechando que hay mucho movimiento en esta zona de estos. Miren aquí, por ejemplo, aquí arreglan. Miren aquí, por ejemplo, aquí arreglan. Miren aquí, por ejemplo, aquí arreglan. Miren aquí, por ejemplo. Miren aquí, por ejemplo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a llegar a la avenida Mateo Pumacagua. Gracias. Y a la ruta C. Vamos a bajar en el próximo paradero. 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 Vamos a ir despidiéndonos. Vamos a bajar en el próximo paradero. Vamos a bajar en el próximo paradero. Vamos a bajar en el próximo paradero. Vamos a bajar. Vamos a bajar.